Ahora hay mis consentidas, la preciosa Ninel Conde. Famosísima por sus joyas de reflexión. Tiene este tuit que dice, orando por nuestros hermanos de Jalisco y Nayarit, ponen hashtag y Colima. Salgan, no se queden en sus casas. Huracán Patricia. O sea, había un huracán y la señora Ninel Conde le recomendó a la gente en casa, salgan, ¿verdad? No se lo pierdan, cada cuanto hay huracanes. Este pedo es divertidísimo para toda la familia. O sea, tu niño lo avientas a la chingada y sale volando. Gracias, Ninel, por esos sabios consejos. Yo no sé quién es más tonto. Si el tuit o la gente que dijo, ¿sabes qué? Ninel dijo que saliéramos. Yo creo que no hay pedo, mi hermano.